La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que ante la masiva llegada de migrantes por Arizona y el intenso calor en el desierto, este año podría haber más muertes. Los contrabandistas los llevan por áreas remotas y si mueren, es posible que no los encuentren en años. Desafortunadamente, los contrabandistas continúan engañando a las poblaciones vulnerables, haciéndoles creer que cruzar ilegalmente a este país es fácil. Los contrabandistas mienten sobre los peligros del desierto y mienten sobre el proceso de asilo. La verdad es que Estados Unidos hace cumplir sus leyes de migración y nuestras fronteras no están abiertas a nadie que no tenga una base legal para ingresar. La Patrulla Fronteriza del sector Tucson, en Arizona, reportó que durante los últimos 12 meses, el equipo de aire y marina ha realizado 110 operaciones de búsqueda y rescate. Organizaciones de defensa de los migrantes en la capital estadounidense afirman que la larga espera por una cita en CBP-1 obliga a los migrantes a tomar la travesía por el desierto. También, obviamente, las personas migrantes cierran la vida, fallecen en el intento de cruzar. Los cónsules recalcaron los engaños a los que se exponen los migrantes que se dejan ilusionar por los traficantes humanos. No se dejen engañar por esos mensajes de que la frontera está abierta, de que el cruce es inmediato y de que en menos de dos horas pueden estar de un lado de la frontera de México a la frontera de Estados Unidos sin ningún problema. Eso es mentira. Según los funcionarios, las personas suelen darle más crédito a los mensajes que reciben de conocidos o familiares a través de redes sociales que a las fuentes de información autorizadas. Además, dijeron que las temperaturas en el desierto pueden alcanzar los 46 grados centígrados y es un riesgo mortal. Paula Díaz, Voz de América.